...va a presentar junto con los demás obispos al nuevo obispo y posteriormente le va a dar el oscuro de la paz, es decir, el beso de la paz. Cierren la silla, cierren la silla. Les presento a lo visto, Julio Higuera. Gracias. El oscuro de la paz o beso de la paz representa la colegialidad epistopal, es decir, la unidad entre los obispos. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias. Posteriormente los obispos pasan hacia atrás del altar y el nuevo obispo toma posesión de la cátedra para poder continuar con la celebración ya no como concelebrante sino como obispo principal.